Este hombre en el error ni siquiera es su primer error, en el coro. No, pero eso me debería estar con nosotros. Claro, rico. Porque mató a alguien así. Yo y yo, yo llego a la vida. Si es el mismo de... Si, de la historia de fotografías. La doctora de fotografía con mi nombre es el actor de este público, Alex. El fue el año pasado. El año pasado, si. El es Valvo, ¿no? Valvo, Alex Valvo. Ajá. Sí, eso ha pasado en otras oportunidades. Hace muchos años, este... Ah, bueno, entiendo que en la película... La película de un cine culposo, donde el actor sin teman. El actor. El que pasa que es el cuarto, pero... El de la cérdida. El de la cérdida. Ah, Islín, ¿no? El de el cuerpo. Sí. Y es el mismo de la de Bambu, que el cuerpo. El al cuervo, donde muere el hijo del cuervo. Puede pasar cualquier cosa, no se puede colocar. si vamos a ver con la pelicula carabobales se pudo haber caído en los caballos y eso no, eso es algo imprevisto y hay que resolver tu sabes también que tienen que tener los productores en cuenta te van a parecer raro y te van a parecer claro si por ejemplo falta del equipo fuerte, el técnico, saludista, cámara entonces X son personas de más de 50, así tal normalmente una persona de esa edad, ¿de qué sufre? los cabos, los cabos, los cabos, los cabos, los cabos temblores la comida, todo tiene que ser distinto si mantiene alguna dieta o algo por el estilo entonces tiene que tener su botiquita en el primer auxilio con su pastillita de los cartán con su pastillita de aspirina no se que y todos los días mira hermano que te toca que ahora toma y a ti que te toca porque de menos o simplemente agua a nosotros un enfermero alguien que se evita y a alguien y eso entonces fíjense hasta esas cosas que tienen que ver directamente con la salud del personal que no vas a cumplir hay que tenerlas en cuenta por supuesto ¿por qué no va a estar? yo tengo dos preguntas de corto profundo es aquí hay seguros para el personal que para el personal que trabaja en el sector tanto actores y tiene que haber pero si existe aquí o sea que yo llamo no sé pirámide de seguro y hay un paquete de claro tiene que estar presupuestado en el presupuesto en el presupuesto ¿qué va en el presupuesto? el presupuesto va todo una vez que se tiene el libreto y si tiene y este el asistente de dirección por lo que se hace el trabajo tan muy pastilloso como esta en los seis grandes por ejemplo si es ¿ah? ¿te gusta? ah bueno si si por eso por tanto el desglose de grande una vez que se sepa todos los requerimientos de producción técnicas de iluminación de movimientos de todo lo que se necesita para la película hay que incluir una cantidad para hacer uno claro pones en las espaldas porque no todos los pueden controlar y claro y otro es aquí pues ahí está todo tipo hay actores de hay dobles actores de riesgo que cosa que no se hacen así películas de exo pero ahí pero al menos hay escenas que si como quedan requeridos